¡Suscríbete! ¡Espectacular! Están en mi Instagram, ¿vale? Mira esta Con los tatuajes y tal ¡Guapo, cabrón! Están en mi Instagram, ¿vale? Les he subido la historia Tenéis mi Instagram abajo en la descripción Seguidme, ¿vale? Y mi Twitter, mi TikTok Todo eso Seguidme, por favor Y poco más Vamos a darle, ¿no? Eh... Voy a terminar al tonto este ¿Dónde está? Vamos a terminar a Forgotten Que nos falta Mother, ¿vale? He puesto un mod Nuevo De Halloween Bueno, no de Halloween Es de Halloween A ver si nos sale, ¿vale? Para que lo veáis Está risa, cabrón ¡Olé! Dios, que estoy hasta la polla De Tainted Forgotten Te lo juro Hasta la polla A ver si me acuerdo de ir a Mother Porque nunca me acuerdo Siempre la acabo cagando ¡Olé! Un poco pocho Me voy a llevar esto también ¡No! Quería, quería la... Bueno, está bien Quería el corazón Soy puto imbécil, coño Quería el corazón Yo digo, un corazoncito azul Por tres monedas Está worth it, ¿sabes? Pero bueno, como soy imbécil El bote de píldoras no está mal ¡Tú, tú, tú, tú! Dios, cuánta práctica tengo Con Tainted Forgotten, ¿no? Toma Toma Foto Tengo hambre Son las Una de la tarde ¿Vale? Es el tercer vídeo que grabo ya Me he levantado hoy A las nueve Nueve y media Me di una ducha Fui a comprar Porque me faltaba queso Jamón Desodorante No sé por qué cuento esto Yo qué sé Por hablar un poco aquí de la vida Todos juntos Me faltaba desodorante Coca-Cola ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, me he comprado unas gominolas Porque ya se me acabaron Y... No me acuerdo qué más Ah, y pan Pan bimbo Me he comprado pan bimbo Estilo brioche Que está espectacular Yo no sé si en vuestro país hay Supongo que sí Se llama bimbo Artesanal Estilo brioche O sea, es pan bimbo Rodajas más grandes Pero el brioche Está hecho como con mantequilla ¿Sabes? Y está espectacular O sea, espectacular Te mueres No te mueres, pero Eh, caja de Pandora A ver, vamos a ir Hacia... La, 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 la Mira, me suda la polla Voy a tirarlo aquí Me quiero llevar el bote de píldoras Ahí, socorro Vale, vamos a hacer eso aquí Ah, bueno ¿Qué estaba diciendo? Luego volví a casa Evidentemente Y me he puesto... Uh Me he puesto a grabar Me va a dar vida azul esto, ¿no? Tu, 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 tu Una habitación con dos camas Nunca había visto esto, eh Addict Tears up Addict Y... Hostia, Bob's Brain Hacía mucho tiempo que no veía ese objeto, eh Vamos a intentar rolearlo No quiero Bob's Brain, evidentemente A ver si conseguimos un poquito de money Money, bitch Para... Ahí está Qué rico, papito Speed down Bueno, no importa 3 dollar pills No, 3 dollar bill Siempre digo pills 3 dollar pills Y es 3 dollar bill Y eso Que yo he grabado Castlevania Collection Un vídeo de primeras impresiones He grabado un vídeo de Potion Craft Que os ha gustado bastante, creo Y ahora un poquito de Isaac Y luego ya Después de esto Creo que grabaré un short Para YouTube y TikTok Seguidme en TikTok, gente Está en la descripción Y... Bueno, me haré de comer Descansar un poquito Y poco más Quizás jugaré el New World O algo así Porque me compré el New World Y está guapo, cabrón ¡Eh! Caja de alabaster Me lo quiero llevar Puedo... Puedo robar Caja de alabaster Me la quiero llevar, eh ¡Ay, socorro! Vale, por favor Que hay corazones azules Por favor Bueno, dos ¡Health! Vale, puede estar aquí La habitación súper secreta Yes Worthy totalmente Hay que buscar la secreta normal Y hay que robar La caja de alabaster La caja de alabaster La caja de alabaster Son dos objetos de Los Ángeles Y eso es OP Y eso también está muy OP, cabrón Creo que eso está más OP Que la caja de alabaster Yo creo Sí, esto está mucho más OP Que la caja de alabaster ¡Eh! Espera un momento Igual puedo Comprarme una cosa Y robar la otra ¿No? Claro, cabrón Me compro una cosa Y robo la otra Es que sí me he ido bobo también Vale, dame esto Y dame esto ¿Por qué te mueves, Gerir? Es tonto ¡Ey! ¿Por qué tengo Disparo doble? Ah, por el Tridor Arbil Es verdad Toma Vale, pues me llevo esto Y la sala secreta O está arriba O está aquí Vale, puede estar aquí Supongo Prácticamente ¡Oh! Tengo 4 ¡Tan tan tan tan! ¡Ay! Concentración Toma ¡Ah! Ahí estamos ¡Pentagrama, papi! ¡Qué rico! Pero nos vamos ¡Tan tan tan tan! ¡Tan tan! La música, ¿eh? Como se ha pausado ¡Ah! No hemos hecho re-roll a Bob's Brain Tenía la sensación De que me olvidaba algo Tenía la sensación De que me estaba olvidando De algo Y era Bob's Brain No Bob's Brain Pero se le re-roll a Bob's Brain Eh, roca marcada Acabo de verla, ¿eh? Necesito 3 bombas Vale Vale ¡Eh! ¡Eh! Me he estampado Como su normal Vale ¡Eh! No me ha dado la vida ¿Habéis visto? Ni siquiera corazón azul ¿Por qué? ¿Cómo hago esto? Vale Que se maten solas, ¿no? Toma ¡Eh! Púpula duplex Dice Las lágrimas ahora tienen Una hitbox Mucho, mucho más grande Y espectrales ¿Cómo será esto? A ver ¿De verdad Tiene más alcance? No Es igual Púpula duplex No le afecta A Titan Forgotten Por lo que veo Que pesadilla de arañas Ahí está Jeje Que revienta esto, ¿eh? Vale Fantástico El jinete ¿Saldrá el jinete? Uh Close El tontito este Bastante fácil Con Forgotten, ¿eh? Este boss Midnight snack No vale de nada Eh, no me aumenta la vida Ah, sí Me está aumentando Pero en alabaster Claro, es que alabaster Te chupa Alabaster Te lo chupa bien La vida Quiero decir Vale 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 Aquí no veía nada, ¿verdad? Bombas, por favor Es que tiene que pedirlo dos veces, ¿eh? ¡Para-ra-ra-ra-pa-ra-pa! ¡Jol! ¡Jol y light! A ver Ok, muertas Ok Tengo buen daño Eh, bomba, perfecto Más bombas Ideal, fantástico, perfecto Maravilloso ¡Muere, cerdo! Mmm, Pigeon Boy Qué asco, ¿no? Vale, así debería funcionar Pigeon Boy De esta manera Porque hay veces que coges Pigeon Boy Y te da cinco monedas amarillas De una O sea, yo creo que Pigeon Boy Sería un buen ítem Si al cogerlo te da Una de uno Una de cinco Una de diez Una de suerte Y ya está Si te da esas cuatro Sería ideal, ¿sabes? Cualquier tipo O sea, los cuatro tipos de monedas Pigeon Boy me acaba de dar Los cuatro tipos de monedas posibles Así debería funcionar siempre Pigeon Boy Pero hay veces que la coges Y te da Cuatro o cinco monedas normales Y es como ¿Qué puta mierda Ahí tenés este, ¿sabes? Me cabrea, tío Me cabrea Un poco se habla de lo que me cabrea Pigeon Boy ¿Qué significa Pigeon? Por cierto Pigeon Boy Ahí tiene que haber entrado a la tienda, ¿no? Estoy yendo muy acelerado Y la estoy medio cagando un poquito Fuck you Tonto Pabila Ok, buena Obsessed Fan Y una bomba Magic Moorrum Close Segunda mosca, ¿eh? Así que el Obsessed Fan es bastante malo Eso es Strange Invertida Enemigos de la habitación serán... Uh Esto lo voy a guardar para Mother Primero de Consolación Tócate la puja, oye Tier Delay No está mal Voy a intentar guardar Buena Javier El Strange Invertida para... Para Mother, ¿vale? Que es Free Win Pum, Alabaster Me quedan dos Si cojo un corazón azul Completo Alabaster Y estaría muy bien, ¿eh? Que Alabaster Son dos objetos de ángeles Loco, me pueden dar Sacred Heart O algo así Vamos Márcatelo, bebé Llavecita Tontos estos Buena Tengo que guardar dos bombas Acuérdate, Gerier Dos bombas para las minas Baja a minas, Gerier Baja a minas Moquetes Tiene un imán ¡Ole! ¡Ole! Tome a cambio de dos Es un buen trato ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostias! ¡Infested! ¡Ha estado gracioso! Magician ¡Eh! Vale, Strange Invertida ¡No! Me he equivocado Esto es un asco ¿Qué es esto tan malo, coño? Vale, Maggie Murson Vale, voy a Serrime y terminamos Esto Bueno, Serafín y Serafín, ¿no? Me acabo de tragar La... El trinket Vale, pero Gulp Grande No tiene ningún tipo de efecto, ¿no? Quiero decir Te tragas un trinket y ya O sea, el Mega Gulp No tiene ningún tipo de efecto, creo ¡Ole! Vale, la tienda Voy bastante bien en esta rune ¡Voy bastante bien en esta rune! Podría estar la sala secreta No, no puede estar aquí No, no sé dónde puede estar Coño Le he dado otra vez ¡Sí, gilipollas! Golpear enemigos Los ralentís Bastante malos Estos ítems Casi bajo, ¿eh? O sea, en mi mente Casi me tiro por la trampilla Vale, estamos aquí Vamos, minas Aquí el cuchillo, Javier El cuchillo El cuchillo Que muchas veces he bajado minas Y me he olvidado del cuchillo Vale, deja sus corazones ahí ¿Me podré abrir algunos de esos activos? Si consigo suficiente dinero Me pillo uno de esos activos, ¿eh? Porque no tengo ninguno Igual me dan algo bueno Igual son buenos Esto es Downpour 2, ¿no? Ashpit, perdón Downpour Fuck you, bitch Genial, ¿eres tonto? Corte el sacrificio Pim, pam, pum Bocadillo de atún A ver Brothers Bobby Para Coyoinet Pero no tengo ningún Coyoinet Así que Es un poco irrelevante ¿No? Vamos a coger esto Dataminer 109 Esto me cambiaba también las estadísticas No me gusta Dataminer Xlax No soy nada fan de Dataminer Hombre, si tuviera unas estadísticas de mierda Pero tengo muy buen tier delay Y tengo muy buen daño O sea, arriesgar eso A cambio de qué Como que no compensa ¿Sabes? A ver, que no consigo tirarlo aquí Triple shot The Hermit No vale para nada Si fuese Si fuese con Tarot Cloth Para hacer aparecer la tienda Pues vale Buena Herier Tengo bastantes damajes Espectacular ¿Puede estar aquí la sala super secreta? No Y aquí o aquí Vale Claro, en la derecha no puede estar Porque hay Este es el final ¿Sabes? Tears up Tears up Vale, cojonudo ¿Dónde está? Buen combate, crack Cofre legendario Tengo justo para el cofre legendario Vale, me llevo esto ¿Qué hay aquí? ¿Qué mierda haces? Asistencia ancestral Algunas veces dispara Una lágrima Ah, me acuerdo de esto Me acuerdo de esta wea Genio chileno Y creo que tengo un Holy Mantle ¿No? Y voy a abrir esto Cabeza de alien 1,25 multiplicador de lágrimas Se puede stackear Vámonos ¿Cuánto me sube esto? 0,07 Vale, he perdido el Holy Mantle Maravilloso El cuchillo, Herier Ay, tu puta madre en bicicleta, hijo ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Voy a ir volando Con la protección ancestral Esta Diermit Ah, que este no es el piso De... ¿Esto es a Speed 2? ¿Pero dónde está la llave? Por cierto ¿Dónde está el cuchillo? No cogí el cuchillo Ay, pero por Dios No Paso, 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 paso Paso, 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 paso Give item Knife Vale C626 C626 Vale Y el otro es Give item Knife C627 C627 Lo siento Lo siento, gente Hago trampas Lo siento Hago trampas Esta es la vez Número 500 Que voy con este personaje Y me olvido de algo De la pieza 1 De la pieza 2 De algo Siempre me olvido de algo No puede ser Estoy cansado Estoy cansado No sé por qué me pasa siempre Con Tainted Forgotten Siempre Que me olvido de algo O no bajo a minas O me quedo sin bombas O no bajo a llaves para bajar a Downpour O cojo una pieza y la otra no O no bajo a mausoleo Hasta la polla Lo siento Me hago trampas Y cojo las dos piezas del cuchillo Me suda tres pollas Me he enfadado Ya basta ¿Sabes? Ya sé yo Pero ¿Dónde está la...? Claro, en mi cabeza Estaba pensando Y digo ¿Me falta algo? Digo Ah, me falta la segunda pieza Pero pongo el mapa Y no aparece La puerta de la segunda pieza Y yo Y guau Digo No tengo la primera No cogí la primera En... En Downpour ¿Sabes? En fin Bastante imbécil Eso soy Y lo peor es que no me pasa Una ni dos veces Me pasa siempre En cada... En las últimas Diría que en los últimos Cinco vídeos De Tainted Forgotten Quiero bajar a Mother Y nunca lo hago Por alguna razón Digo Se acabó Reportadme el canal Si queréis No voy a coger eso Me he enfadado Ya estaría Estoy fuerte Estoy bastante strong Buen combate En serio Me das un tacón Vale Vamos a esperar A ver si conseguimos Ese cofre legendario Ole Ole Los caracoles Bueno De todas formas Tampoco está en trambilla Tendríamos que hacer Otro episodio más Pero ya basta Tainted Forgotten Quiero quitarme Este personaje de encima Ya va siendo hora De que me quita Tainted Forgotten De una puta ¿Ves? ¡Uh! ¿Cuántos golpes da? ¿Y esa explosión? ¿A qué se ha debido Esa explosión? ¡No! ¡El Blood Pupi! ¡No! ¡Qué putada! ¡El Blood Pupi! Bueno, jerry Vale Dormimos Ganamos algo de vida Y tenemos trampilla ¿Eh? Recordad que en las habitaciones Buenas O sea En las habitaciones Limpias Hay siempre trampilla Al sótano Siempre Apple No está mal ¿Eh? ¿Y Forgotten? Ah, vale ¡Tum, tum, tum! Y podemos romper esto También Por si me sale Alguna píldora buena Infested No está mal Y esta es Suerte si arriba Pues mira ¡Worth it! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! Buenas, hered Bastante poco Me están pegando ¿Eh? Bastante poco Me están pegando Y... Estoy por llevarme Ese reloj No, no, no 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 Me quedo el dinero ¿Eh? Por si saco De hecho voy a sacar Más Dame más de tres Por favor Bueno, tres está bien Por si me da un cofre legendario Bolsa de runas O objeto secreto Uh, objeto secreto Objeto secreto Yukhurt Vaya porquería Más grande, loco Bueno, pero mejor Que el dataminer Que el dataminer No quiero ni utilizarlo Por favor Te puedes ir a la mierda ¿Cuántos corazones He perdido ahí? Los tenía enteros Ah, pero si había aquí Uh, Shattering Justice Daño extra A los enemigos Que tengan poca salud ¿No? No, dependiendo De cuánta vida máxima tengan Y los enemigos cercanos A la muerte Seguirán 100% más de daño Shattering Justice Ese es el objeto Del voz final De Reads of Rain 2 ¿Cómo se llamaba? No recuerdo ¿Cómo se llamaba, tío? El cabronazo ese Que era bastante jodido, eh Mithril No Algo así Mitrix O algo así se llamaba Ay, perdón Se llamaba algo así Mitrix Creo que era Ole Voy a usar la que mismo Qué maldad Para aprovechar Las cargas Bueno, ahí sale Ultra Secreta aquí Toma Los dos a la vez Soy un pro ¿Qué es esto? The Sun Buah Molaría mucho Que The Sun Revelase La Ultra Secreta ¿Qué es ese meteorito? Cometa Daño Basado En velocidad Proyectil Qué guapo El cometa Cometa Shot Speed Igual Damage Qué chulo, tío Mola un montón Eso Es verdad Es verdad No hay ningún tipo de objeto Que te modifique El daño En función del Shot Speed Es nuevo eso Esto por aquí Esto por aquí A ti te reventamos Un poco la cara Pim pam He cogido algo Que no quiere coger Esto por aquí Hasta luego Hay momento Un momento Que es Navidad ¿Qué haces, Heria? Palillos Why not Que vamos a los cometas Muertos pisoteados Cabrón Eh, algo me está dando Vale, muerta The World The World Me gustaría llevármelo Para el siguiente piso Pero no puedo dejar Strange Vale, ¿qué hay aquí? Hanged Man Magician Me ha quedado un tonto The Moon Judgment Judgment está bien Dame dinero Dame vida The Hermit ¿En serio? Feo ¿En serio? ¿Me dejas esa mierda De objeto, cabrón? ¿Tú me estás vacilando a mí? Hostia, pegó bien, eh Es que pegó 15 Coño, pegó Que flipas ¿Qué pasa aquí? Exlax ¿Quién me ha pegado? ¿Qué falso? Cuidado con el perro Que está enfadado Vale Uf Que el perro enfadado mete Pero También te mete a ti Rápido Y conciso Me voy a llevar La Polaroid Y... Vamos para acá Uy, qué rico Quiero ver una cosa A ver cuán cierto es Atentos a esto Escuchad ¿No? No Vale Ese sonido que habéis escuchado Es el del cristal rompiéndose El cristal de Daunpur Que te lleva al otro lado Para coger la llave Es ese sonido En esa habitación De la madre oscura Cuando lo matas Está el cristal De Daunpur Oculto Tras la pared Y puedes romperlo Con una bomba No se sabe por qué No se sabe si es un misterio No se sabe si es un error de programación No se sabe si es un asset Que está por ahí perdido Nada Pero es un misterio La verdad Podéis probarlo vosotros En vuestra partida ¿Vale? Cuando estéis ahí Donde Mother Plantad una bomba En alguna de las cuatro paredes Y escucharéis el cristal romperse Donde Mother Donde Mamá En esa habitación ¿Vale? En la que está ya después De matarlo el corazón Y el pie Escucharéis el cristal romperse Curiosidades Lo más seguro Es que no sea nada Simplemente Pues eso Un error de programación De diseño De algo Pero Pero la gente ya Le explota la cabeza ¿Sabes? Voy a ir full rápido ¿Cuánto llevamos? 36 minutos Llevamos poco ¿Por qué voy tan rápido? Porque tengo hambre ¡Ojo! Divine Intervention Es una mierda Cabrón Serafín Hola Serafín Divine Intervention Divine Intervention ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Qué rico! Cuando te estiras Y se te rompe Todo el cuerpo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico! Dame un objeto activo Blanda Esto es una mierda Esto es una mierda Cabrón A ver aquí mismo No hay nada Divine Intervention Vale Buena, Geri ¡Oh! Voy a llevarme esto El mejor amigo de Apolion Puede ir Arla La mosca roja No es que sea gran cosa Pero Lo que pego, ¿eh? Es aquí mismo ¡Ojo! He cogido un bucket of lars Sin querer, ¿eh? Ya los whips Vale No va a dar tiempo A cargarla Pero bueno, da igual Muy malos objetos En Los Ángeles, ¿eh? Bastante malos Es lo que hay Hostia, chavales Es que hambre Me está doliendo La tripa, ¿eh? Pero en plan Ya de que duele Me estoy consumiendo Mi cuerpo se está devorando A sí mismo ¡Oh! Trampilla Let's go ¡Mercado negro! ¿Qué pasa si me meto? Ah, no hay trampilla Ah, no hay nada Que me interese Sigilo el conocimiento Es la polla Sigilo el conocimiento Esos objetos Es la hostia, ¿eh? Los cometas Qué chulos, ¿eh? ¡Qué guapos los cometas! ¡Lol! Qué chulos, tío Es que me duele No Vale, corazóncito Bueno, vamos a ver Doce, 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 doce Doce llaves Doce bombas Doce monedas Curioso, ¿no? Es una tontería, pero No voy a cogerlo Quiero que se quede así Vamos a activar esto A la ralentizada ¿Cómo le vas a la vida? ¿What? Vale, es que ha durado el combate ¿10 segundos? Ay, me encanta Hollowheart Hemos desbloqueado, ¿eh? Hollowheart Corazón hueco, ¿no? O algo así Bastante speedrun, ¿eh? Gente, siento Haber utilizado la consola Para ponerme los cuchillos Pero ya basta Tío, ya basta La cantidad de veces Que voy hacia Mother Y me olvido algo Ya era demasiado Ya dije Ya basta, ¿sabes? En fin Espero que os haya gustado el episodio Recordad que hay otros vídeos Antes de este Lo digo porque En el episodio anterior De Isaac Mencioné ¿Por qué no veis otras series? Y la mayoría me habéis dicho Es que YouTube no me las recomienda Pues chicos Entrad al canal ¿Vale? Y sabed que Tenéis que saber Que cuando yo publico Uno de Isaac Antes de Isaac Ha habido por lo menos Dos o tres vídeos antes ¿Vale? O sea Entrad al canal y los veis Y así YouTube entiende Que queréis saber De esos vídeos también ¿Entendéis? Para que os lo recomiende Tenéis que entrar a esos vídeos Dejar un like O demostrar a YouTube Que te gusta Y quiere que te lo recomiende Si no YouTube No te va a recomendar Nada más que Isaac ¿Vale? Así que echarles un vistazo También voy a subir shorts Todos los días Hablando de diferentes indies Mi canal de TikTok Las redes Instagram Twitter Todo eso en la descripción Gracias Os quiero mucho Os como los huevos Nos vemos Chao Y aquí